Hola, bienvenidos a los programas del DMV titulados Vamos a Manejar. Este DVD contiene cuatro programas en español para ayudar a los conductores a mejorar sus conocimientos viales y a pasar el examen práctico de manejo. Tres de dichos programas se basan en el Manual de Automovilista de California. En el programa La Licencia de Manejar de California, un conductor que acaba de obtener su licencia y dos de sus amigos adolescentes muestran cómo obtener una licencia provisional y cómo conservarla. Asimismo, este programa muestra cómo cumplir con varios requisitos del DMV que forman parte del proceso para obtener la licencia. Este programa tiene la opción de subtítulos en español. El programa Reglamento Vial contiene información de dos capítulos del Manual de la Automovilista, leyes y reglamentos viales y prácticas de manejo seguro. Esto es lo más importante de lo que se necesita saber para manejar de manera legal y con seguridad. Este programa tiene audio y la opción de subtítulos en español. Manejar en California ya no es lo que alguna vez fue. Hay más vehículos y más posibles peligros. El programa Cómo Compartir el Camino, basado también en el Manual de la Automovilista, muestra cómo manejar algunas de las situaciones viales más complejas. Este programa tiene la opción de subtítulos en español. El último programa es las 10 razones principales de reprobar el examen práctico de manejo. En este programa, examinadores de la vida real del DMV hablan sobre los problemas más comunes que las personas experimentan al tomar el examen. Las experiencias de muchas otras personas pueden ayudar a saber lo que se debe hacer para estar más preparado para el examen. Este programa tiene audio y la opción de subtítulos en español. Para los instructores de manejo, hay un plan de lecciones en español para la serie de videos. El plan de lecciones está diseñado para ayudar a incorporar cualquiera de las secciones del video que usted quiera utilizar como parte de sus clases. Los videos en sí están divididos en secciones cortas para facilitar su incorporación en cursos actuales. Si le gustaría ordenar copias adicionales del DVD o del plan de lecciones, favor de enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en la pantalla. Estos materiales están disponibles sin cargo alguno en inglés y en español. Esperamos que estos programas sean una herramienta de aprendizaje útil. Así que, si usted está listo para comenzar, ¡vamos a manejar!